¿Estás? Profesor, buenos días. Buen día. Bueno, ya de cara al viernes, el primer partido de este clausura 2020, ¿fue suficiente el tiempo de pretemporada para que el equipo esté a punta? Bueno, buenos días. Sí, sí, creo que fue suficiente. Trabajamos bien, prácticamente no tuvimos días de vacaciones, tuvimos un periodo muy cortito. Y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Quizás no falte competencia, que siempre digo, eso se va adquiriendo a medida que va transcurriendo la misma. Hemos hecho algunos partidos amistosos buenos, por más que se nos cayó alguno que considerábamos importante. Así que, bueno, estamos prácticamente todos los equipos en las mismas condiciones, así que estamos en un buen momento. Perdón. Profesor, sin querer hablar tanto ya de lo que pasó hace unos meses o hace unas semanas, ¿qué tanto va a cambiar este Santos? ¿Qué se mejoró de cara al torneo que viene? No, no, o sea, siempre uno, cuando hace cosas bien, debe seguir perfeccionándolas. Hay algunas cosas que hicimos mal, debemos tratar de seguir evolucionando. Debemos todavía tener más paciencia, digo, somos un equipo con un promedio joven de edad, y a veces eso hace que tengamos apresuramiento en abrir un poco los espacios a los rivales, y no tener un poco más de pausa, sobre todo cuando, repito, los rivales están con mucha gente en posiciones defensivas y a veces hace que tomemos decisiones de apresurar. Pero bueno, como siempre digo, son cosas que debemos profesionales, hemos insistido en eso, en tener un poco más de paciencia, en perfeccionar también el aspecto defensivo. Bueno, uno cuando hace un balance del campeonato, fuimos el equipo más goleador, pero recibimos una cantidad de goles que debemos achicarla, por las condiciones de lo que trabajamos, y sobre todo porque estamos dentro de un andamiaje defensivo, que también es importante utilizarlo en ciertos momentos, y bueno, seguramente si mantenemos nuestro arco en cero, seguramente las victorias están más cerca, que fue el gran partido, o el gran secreto del partido con Monterrey, los errores defensivos que cometimos, sobre todo el de ida. Así que es una cosa que también hemos trabajado, pero también hemos acentuado, repito, las cosas que hemos hecho bien para mantenerlas y seguir progresando. Profe, ¿tienes un once en mente para trabajar estos últimos días de cara a la visita a Tijuana? Sí, seguramente va a ser el equipo que estamos trabajando. No me gusta hacer misterio, que los futbolistas tengan la tranquilidad de lo que vamos a hacer, y sobre todo porque hemos demostrado un buen funcionamiento, tanto ofensivo como defensivo, nos ha dejado conforme. Profe, buenos días, ¿usted cree que puede ser factor el campo de Cholo, ya que es una superficie sintética para el partido este que tiene el viernes? Es un factor importante, nosotros estamos tratando de adaptarnos a esas circunstancias de juego, obviamente que es un factor que juega en beneficio de eso, porque va a ser el local y nosotros no tenemos, no competimos en ese tipo de césped, pero bueno, como siempre digo, no hay que poner excusas, hay que adaptarse a lo que se presente, de los rivales de su juego y de sus campos, así que estamos intentando tomar las providencias necesarias para tener un buen partido, y sobre todo ganar, que es lo que queremos en el inicio. Oye, Profe, hablando de Cholos, es un equipo con entrenador nuevo, con siete jugadores nuevos me parece, ¿de qué tanto se puede saber de este equipo? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué tanta información tienes? Bueno, conozco bastante al entrenador y tiene un estilo de juego, porque dirigió en Ecuador, dirigió a la selección, y más o menos mantenido su estilo, siempre es un entrenador importante, y seguramente intentará poner en su impronta a su equipo. Siempre lo que marcan los niveles de los equipos son las individualidades y los futbolistas que tiene, y ha llevado unos cuantos futbolistas nuevos, así que seguramente no tengamos un conocimiento profundo, porque no lo hemos visto competir, pero sí tenemos un conocimiento, repito, de lo que va a querer de su equipo y de la característica de sus jugadores, que es un aspecto importante. La idea es que nosotros intentemos imponer lo nuestro y, bueno, que tengamos el balón y seguramente no se vea lo mejor de ellos, pero seguramente ellos tendrán la misma premura que nosotros, y tratar de imponer lo de ellos para que nuestros juegos colectivos, individuales, no parezcan. Uno para hacer daño al rival precisa el balón. Así que, bueno, intentaremos que esas cosas positivas, que me imagino que deben haber trabajado, porque, repito, es un entrenador de jerarquía, bueno, no aparezcan en este partido. ¿Cómo está Ayrton? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Obviamente que le falta competencia, rodaje, pero ha entrenado normalmente desde que reiniciamos los entrenamientos. Está sintiendo un poco la continuidad, que es lógico, le pasa a Ayrton y a cualquier futbolista después de estar seis meses sin continuidad de entrenamiento y sin competir. Viene en ese proceso, pero no ha tenido alcance y ha entrenado normalmente desde el inicio. Desde que reiniciamos, ha tenido una continuidad bastante importante, se le nota un poco falta de fútbol, pero para nosotros, como dije en alguna conferencia aquí, es una incorporación, porque no lo hemos prácticamente que tenido y un futbolista que donde recupere su nivel, no me cabe ninguna duda que va a ser determinante. Profesor, hasta el día de hoy, ¿tienes a todos tus jugadores recuperados? ¿Tienes algún lesionado? No, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna lesión con ningún futbolista desde que empezamos. En ningún entrenamiento no ha faltado ninguno. Así que en ese aspecto estamos muy conformes, muy contentos de todas las previsiones que hemos tomado para que no se nos lesione ninguno, gracias a Dios. Profesor, respecto a lo que mencionabas hace un momento sobre tu once inicial, por lo que hemos visto, te gusta mucho cómo juega José Carlos Marranqui. ¿Quieres hacer un equilibrio de experiencia y juventud? Sí, no estamos de conforme con Orante, pero dentro del análisis que hacemos, bueno, nosotros a Orante lo trajimos a esa posición, es un poco más un volante que lo puede hacer, lo hizo muy bien. Le cuesta un poco, sobre todo a Orante, a defender mejor en ciertos momentos, y, bueno, el Barranqui es un jugador que tiene más oficio y para este inicio de campeonato, que no vamos a descartar a Orante, bueno, tratamos de emplear un poco su oficio defensivo, más que también tiene un aporte ofensivo importante, sobre todo cuando tenemos el balón, y nos hemos decidido por él en este inicio, pero es una pelea muy sana entre los dos por el lugar. ¿Será más difícil este torneo que el anterior? Siempre, los campeonatos de cierre en cualquier país son mucho más competitivos porque se juegan más cosas y porque hay más paridad. Se cierra el año, hay una cantidad de cosas que los futbolistas tienen en juego y todos los entrenadores, y siempre se hace mucho más competitivo la segunda parte que la primera. ¿De alguna manera se sienten presionados por todo lo que lograron en el torneo pasado, ser el equipo más goleador, ser superlíderes? ¿Ese tipo de cuestiones meten algo de presión? No, presión, siempre digo lo mismo, presión es que se levanta a las 5 de la mañana y tienen que llevar el sustento a su casa para comer a sus hijos. Estamos haciendo lo que nos gusta, sabemos que tenemos responsabilidades, obviamente, pero debemos disfrutar lo que estamos haciendo, que somos unos futbolistas, somos unos privilegiados. Así que no tienen que autopresionarse, tienen que hacer la tarea que entrenan todos los días. Obviamente que, repito, sentimos una responsabilidad por dar la alegría a la gente, por nuestro círculo familiar y nuestro círculo de gente que nos rodea en el club, que le queremos dar satisfacciones y que obviamente queremos rendir. Pero presionarse por jugar al fútbol, hay que tratar de extraerse de eso. Profe, en este sentido, ¿ya se habló con el grupo y ya se fijaron las metas para este semestre? Sí, obviamente. Las metas tienen que ser las máximas siempre. Nuestro primer objetivo, lo vuelvo a insistir, es clasificar a la Issa, porque si no, no tiene sentido. Después nos plantearemos lo máximo nuevamente. Quedamos bastante doloridos después de lo que sucedió, porque por las demostraciones futbolísticas que tuvimos, inclusive en los partidos con Monterrey, nuestros errores defensivos nos condenaron. Y eso genera dolor. Cuando te superas a un rival porque es mejor que vos, bueno, te queda un poco de resignación porque son mejores. Pero cuando vos sos mejor y el otro se aprovecha de circunstancias que vos le facilitas, bueno, eso te provoca un dolor mayor. Y eso fue lo que nos sucedió a nosotros, sobre todo en el partido de ida, vos lo sostenemos. Y bueno, estamos con el primer objetivo, que obviamente es meternos entre los ocho, que es lo más importante. Ya hemos visto que Monterrey llegó octavo y salió campeón. No es lo determinante, por más que para mí no es lo mismo salir primero que octavo, pero lo determinante es clasificar. Por ahí se dice mucho que en México los torres son del que termina mejor que el que comienza, pero tú lo consideras así. Bueno, repetí que nosotros hicimos un muy bueno, nosotros trasladamos un muy buen juego que teníamos en los partidos con Monterrey. A nosotros les invito que lo vuelvan a ver el partido y lo que nos condenaron son los errores defensivos, a jugadores de gran jerarquía. Esa facilidad que nosotros le dimos en defensa a Monterrey, a nosotros no nos la dieron. Entonces eso fue lo que nos condenó. Siempre le digo a la futura, nosotros podemos trabajar los errores colectivos porque es un deporte colectivo. Ahora, cuando yo voy a parar una pelota y se me va por debajo del pie, eso es un error individual que indudablemente escapa al entrenador y a lo que es colectivo. Eso puede suceder a cualquier futbolista. Y situaciones de esas nos sucedieron, lamentablemente, con Monterrey en un partido que fuimos superiores futbolísticamente, pero ellos hicieron los goles, esa es la debilidad, y nos sacaron una diferencia que nos marcó la llave. A esto se deben los cambios defensivos, el caso de Orrantia y de Hugo Rodríguez a la banca y a lo mejor Félix. Puede ser una circunstancia de juego que sucedió. Todos estábamos expuestos a la toma de decisiones, Hugo hizo un gran campeonato también. Lamentablemente, sucedió, el máximo responsable siempre soy yo, sucedió algún error que, bueno, hizo que pusiéramos a Félix y aprovechara sus circunstancias y está haciendo resignar un poco a Hugo. Pero Hugo, estamos completamente seguros que en cualquier momento cuando echemos mano a él va a responder como respondió siempre. Hablamos un poquito ya de Van Ranking, uno de los refuerzos. ¿Cómo ha visto el cuerpo técnico, su adaptación al grupo, al igual que a las observantes? Muy bien, muy bien. De los dos. Primero, en la parte humana, que es lo primero que nos fijamos, han tenido una integración espectacular y eso mucho tiene que ver los compañeros porque lo han ayudado desde el inicio. Y es un grupo muy dócil que cobija rápidamente a cualquiera que llega. Y, bueno, la clase de personas que son Van Ranking y Cervantes se hizo mucho más fácil. Ellos se integraron también. Después, como dije, sufrieron un poquito la metodología en el trabajo al inicio. Hoy ya están completamente adaptados y están en ese proceso de ir absorbiendo las que nosotras que nosotros necesitamos. Obviamente, los otros compañeros tienen seis meses de ventaja que ya estuvieron con nosotros anteriormente. Pero se han adaptado muy bien. Se sienten consustanciados un poco con la idea futbolística. Y, obviamente, son jugadores que estamos completamente seguros nos van a dar una buena mano en este semestre. Profe, ¿sigues esperando otra contratación para...? Y si podemos conseguir, sí, ya lo dije. No me había... Dije lo mismo. Pero siempre y cuando sea un jugador que nos sume a lo que ya tenemos. No traer por... Bueno, vamos a traer a alguien por traer... Si es alguien que nosotros de condiciones diferentes a los que tenemos, seguramente la puerta está abierta. ¿Se cierran las ventanas poco a poco, Profe? En ese sentido, tendría que ser alguien mexicano porque tienes cupo lleno y que tenga cero minutos del torneo pasado, es decir, no hay muchas opciones. Sí, sí, no hay muchas opciones, pero bueno, uno no pierde las esperanzas. Por más que vuelva a insistir, estamos conformes y se lo dije a los directivos. Si no traemos a nadie, estamos completamente seguros y confiando a pleno con lo que tenemos y con los juveniles de las fuerzas básicas que hemos sumado al plantel que seguramente también considero que van a ser un aporte en determinado momento. Precisamente, Profe, ¿cuál es de los canteranos o quién es alguno que te llenó el ojo para subirlo ya al primer equipo? Bueno, desde que yo lo tenemos en el primer equipo nos llenan el ojo. Nosotros usamos mecanismos de integración permanentemente los estamos trayendo, mirando, me sumo a veces yo a mirar los entrenamientos de la sub-20, los partidos, tenemos a alguien del cuerpo técnico que también les hace un seguimiento, más los informes que nos pasan. Entonces estamos integrados y tenemos un conocimiento bastante extenso de todos los juveniles. Cuando nosotros tomamos la decisión de integrar a algún jugador en primera división es porque ya ha pasado por unos filtros importantes con nosotros, no solo de estudio, sino de trabajo y tienen un pérdido de adaptación. Ahora nosotros hemos sumado a Hernández que ya hizo parte de la pretemporada y ha sumado algunos entrenamientos en el semestre anterior, a Carrillo también, que es un juvenil que también estuvo con nosotros, sumado a los otros que ya estaban anteriormente, Díaz, Gámez, Lozano, una cantidad, Medina, que ya se habían sumado y que ya están definitivamente integrados con nosotros en primera edición. Muchas gracias. Gracias.